Música Música Vale, se me tiene que doler como empezar Bueno, este yo ahora sí ¡Hola! Música Bueno, hoy vamos a estar enseñando a mi mamá a cómo armar la nueva PC que le vamos a dar a mi hermano. Primero todo va a tener que elegir una pieza por la cual te guste mi empresa. Bueno, ese es el microprocesor. Lo que tiene que hacer es abrir la escura acá. Creo que eso es pasta térmica, así que... Bien, ahora esto, que es el microprocesor, va dentro de esto, así que va a tener que desarmar esto también. Siempre hay que tocar todos los componentes, hay que tocar metarlos, no hay más dudas. Vamos a metarte que tengo una llave. Igual. Voy acá, traete la cajita porque siempre les recomiendo armarlo sobre la caja. Y bien, ahora tengo que poner esto acá. Se reconoce que abajo tiene unas patas que son las pines y se las puedo romper fácil. ¡Ay, no, 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 no! No 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 Bueno Explical Mira a ver No, no, pero ahora tenes Abrir esto así Y ahora Agarralo De acá de los 2 costaditos De los 2 costaditos Ahí estamos Y tienes que hacer Que esta encaja con ella Ay no No, sin fuerza Tengo que encaje solo Ahí está Agarralo primero y bajale la trabita Si No, no, bien Ahí está, agarré el destornillado Y desatornilla este y este Y eso Ahora sacarle estas 2 cosas Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el color de esto ¿Va arriba de esto? Si Fijate, así que estas patitas aparecen ahí Bien Y ahora atornillalo incluso Atornilló un poquito de acá Un poquito de acá Conectas Este acá Que sería el que da La potencia del ventilador Bien, ahora lo que vas a hacer es ponerle La RAM Que son un módulo de 8GB de ADALTA 2400 Mirá Lo primero que tenés que hacer Es dejarlo Le abrí estas patitas Y acá Está como Lo que se eleva Bueno, tiene que calzar ahí Tiene que estar, ve que ahí Este está acá y este está acá O sea que va al revés Así Y ahora vamos a ponerlo de un lado Hacés fuerza de este lado hasta que haga un clic Y ahora el otro Listo, perfecto Lo dejamos de un lado Tenemos que poner la fuente Ahí como pensé que iba a la fuente ¿Y a dónde va? Parecería que tendrías que ir por acá Me digo, porque acá tiene un círculo Y acá también hay un círculo Te voy a dar una pista Va así Ah, entonces que se iba acá Bueno, lo que vamos a hacer es que yo te voy a tener la fuente Vos tenés que agarrar los tornillos Que están allá en la caja Y los vas a tener que atornillar Esto Traete aquí Y, sacame un poquito de los cables La chapita Ahí estamos Y apoyemos acá Ahora que ya tenemos todo listado la madre Ya atornillada, ya tenemos la RAM Y tenemos todo, ¿qué pensás que va? Sí Y la placa video con unas 750T Que ya hicimos unos test Así que se los vamos a dejar en la descripción ¿Dónde pensás que va? Tiene referencia a esto Porque esto va conectado acá Esto, acá No, mami, acá Ahí estamos Fíjate que hay que alzado con esta liñita acá Ahí estamos Y ahora tienen que atornillarla Bien Bien, básicamente ahora ya tenemos casi toda la computadora armada Lo único que nos falta son dos cosas Esto El disco rígido que es un HD de 1TB Vamos a ver A ver si sabés dónde va No, pues eso es lo que va ahí Espera ahí, a ver cómo pensás que va Eh... ¿Está acá? Va ahí, pero no... Ah, sí, 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 ahí Ahí estamos Bien, pero para, para, para Antes de romperlo Ahí está Paradito, como dijiste Pero Ve que tiene que quedar acá Entre esta ranura así Y... A ver... Con cuidado Ahí, ahí A ver... Sí, perfecto Ahora 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 que ya tenemos todo el gabinete Lo único que falta es enchufar todo Perfecto Listo Ahí, se complica Y falta... Bueno, sí, todo lo que sería los conectores Así que, primero de todo agarra la... Agarra la... Abre y... Abre y... Sí, concreto Sí, concreto Ahí está Ahí Ahí Bien, ya teniendo toda la PC terminada Solo falta probarla Y ya que estamos Como tenemos el tele acá Lo que vamos a hacer Es que vamos a dejarla jugar un ratito al FIFA Ya que últimamente está jugando bastante Lo que tenés que hacer Es primero Buscar una buena 750Ti Y avisarte que solamente se encuentran usadas Ya que como es una placa De hace más de dos años Bueno Por último En la descripción Voy a dejar un sorteo Que estoy realizando con Cuba De un mouse Un mousepad Y también un teclado Así que Se lo dejo en la descripción Gracias Un mousepad Tienes Un mousepad Un mousepad Y Y